Porque van a dictarle el veredicto final al exsecretario general de la bancaria, Mario Matik, encontrado culpable por abuso sexual agravado. Hoy, en este momento, se dará a conocer la cuantificación de la condena. ¿Cuántos años era preso? Como único elemento atentuante, miembros del tribunal, a los fines de valorar y no dejar pasar, sobre todo que ya hice referencia en el debate, es la ausencia de antecedentes condenatorios. Por parte del señor Matik, en su haber prontorial. Por lo cual, este Ministerio Público Fiscalía va a solicitar que se le imponga al señor Mario Mateo Matik la pena de 13 años de prisión y cumplimiento efectivo a cumplir en el servicio penitenciario provincial por los delitos por el cual el mismo fue condenado, al cual hice referencia al comienzo de la narrativa. Estamos hablando de abuso sexual simple, artículo 119 del primer párrafo del Código Penal, en perjuicio de Ruth Daniela Díaz Ríos, y abuso sexual gravemente ultracante, artículo 119, segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Ana Mince Díaz Ríos, en concurso real y en calidad de autor material, conforme lo establecen los artículos 55 y 45 del Código Penal. Habiendo mencionado la calificación y el requerimiento de pena de 13 años de prisión a cumplir en el servicio penitenciario, también es parte de las solicitudes del Ministerio Público Fiscal que hasta el momento que quede firme el resolutorio, se le imponga al señor Matik la prisión preventiva también a cumplir en el servicio penitenciario, toda vez que existen elementos que han sido también desencadenados durante el debate, sobre todo en una de las declaraciones testimoniales y cuestiones que son de público conocimiento. Como primer pauta, los fines de fundamentar esta petición de la prisión preventiva tienen que ver con la existencia de un resolutorio de condenatorio, en este caso donde el mínimo de la pena, estamos hablando de un mínimo de 4 años de prisión, lo cual implica que el señor Matik no será pasible de un beneficio condicional, de acuerdo a lo que establece el artículo 26 del Código Penal. Y por otra cosa, y no menos importante, lo cual también adquiere un relieve, es la situación por la cual una de las testigos, acá justamente el juez Cecilia, la que manifestó y se le fue preguntada, la que manifestó, que había sido amenazada incluso luego de la denuncia, increpada y amenazada por el señor Matik, cuando ya existía una imposición de prohibición de acercamiento, conductas que fueron repetitivas a lo largo de la investigación, circunstancia que al día de la fecha motivaron a que hoy el señor Matik esté cumpliendo una prisión domiciliaria, pero sin perjuicio de lo cual también es necesario manifestar los miembros del tribunal, en el caso puntual, también hay que tener en cuenta lo que fue el público conocimiento cuando el señor Matik se dirigió a través de los medios de discusión a las víctimas de este juicio, como con una frase muy particular, en donde expresó que el mismo dijo que las víctimas estaban a tiempo de corregir sus errores, justamente antes de iniciar este juicio. Por lo tanto, señores jueces, entiendo que esta persona ya estando en prisión domiciliaria también vuelve a incurrir nuevamente en estos incumplimientos, lo cual ha quedado demostrado que no acata el ordenamiento que ha sido otorgado por el tribunal. En este sentido, debo decirme, por el tribunal, que por estas funciones, entiendo que existe varios sentimientos que determinan un riesgo procesal y que el mismo no acate la ley a los fines de que pueda cumplir con esta sentencia. Hasta tanto, que la misma me decida. Por eso, que en base a las amenazas y las formas que se ha dirigido a las víctimas y testigos, sobre todo las represalias que el mismo puede tomar con respecto a ellas, es que voy a solicitar que el mismo sea trasladado al servicio del tribunal. Estamos viendo en pantalla al fiscal Iglesias, que acaba de pedir 13 años de prisión, de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario provincial para Mario Matik, el titular de la bancaria, el ex titular de la bancaria. Otrora un poderoso...